Muy bien, antes que nada agradecer poder dejar espacio para toda la gente que va a llegar ahora. Bueno, no, agradecer la presencia y bueno, la intención de esto es comentar un poco más allá de los resultados que hemos obtenido y con las cosas que nos hemos encontrado en el procesamiento de los datos que hemos registrado, contar un poco conceptualmente de dónde surge la idea y qué pretendemos a partir de, si los datos nos ayudan, qué pretendemos justificar o qué pretendemos avalar con la investigación. No sé si la mayoría está al tanto, pero nosotros nos manejamos en dos ámbitos conceptuales. Uno, el concepto de transmisión de fuerza lateral, que ahora les explico, paso a explicarles de dónde proviene. Y lo otro es lo que tiene que ver con, digamos, la participación mecánica del tejido neuroconectivo en la dinámica del movimiento corporal. Esos son los dos ejes temáticos que nos llevaron un poco a idear la hipótesis y a llevar adelante un poco el procedimiento que luego les va a contar con mayor detalle a Javier. Para hacer una muy pequeña introducción, nosotros clásicamente en biomecánica concebimos fundamentalmente para el análisis del movimiento, sobre todo para el análisis del movimiento osteoarticular, análisis del movimiento segmentario o osteocinemático, básicamente utilizamos este tipo de modelo. Es decir, en la conjunción entre la inserción muscular y el segmento óseo, surge nuestro análisis de movimiento. Por citar un emblema en todo esto, y lo voy a citar con una intencionalidad, se me ocurre en este momento pensar en Kapanji, ¿no? O sea, Kapanji, ¿qué ha hecho? Ha utilizado este modelo, ¿bien? De transmisión de fuerza vía miotendinosa, ¿sí? De un músculo a un hueso, y ha analizado con las variables de la biofísica el movimiento corporal. ¿Bien? Y nosotros nos hemos formado y nos hemos educado bajo estos conceptos muy eficazmente y muy apropiadamente expresados por las investigaciones de Kapanji. Para nosotros Kapanji es un célebre, ¿no? En nuestra cosmovisión del movimiento. Y nos ha llevado muy acertadamente, incluso desde el punto de vista científico, este señor, a poder centrarnos analíticamente en un fenómeno y poder analizarlo. Incluso cuantificarlo. De hecho, ese mismo modelo es el que se utiliza en el laboratorio para medir variables como, por ejemplo, fuerza y tensión, ¿sí? Ese mismo modelo de transmisión de fuerza tendinosa, cuando se lleva al laboratorio, es el mismo que se utiliza, ¿no? Y ahí tienen un poco la gráfica de cómo es el diseño, para a través de una activación eléctrica en el músculo, a través de un peso y a través de un dinamómetro, medir la fuerza y la tensión del músculo. ¿Bien? O sea, si han estado en la charla anterior, me gustaría incluso transferir, transpolar un poco lo que hemos discutido también a esta charla, ¿no? Para que este análisis pueda incluso tener una, digamos, realizar fórmulas matemáticas, ¿sí? El fenómeno en cuestión, que es la contracción muscular y la transmisión por vida tendinosa, debe ser controlado. Es decir, las variables tienen que ser controladas, ¿no? Cuando se lleva esta idea al laboratorio, ¿sí? Es decir, cuando se intenta evaluar la transmisión por vida tendinosa y la fuerza muscular en el laboratorio, una de las principales cosas que hay que hacer es tratar de limpiar la muestra. ¿Cómo se limpia la muestra? En el caso del análisis de la fuerza de un músculo y la transmisión por vida tendinosa, quitando todo lo que lo envuelve. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que la muestra, en este caso, desde un paradigma científico y bajo un modelo de transmisión de fuerza miotendinosa, es una muestra en la cual se aísla el músculo, ¿sí? Se utilizan variables para medir fuerza y longitud, pero de alguna u otra manera, al aislarlo, se lo saca del contexto real del movimiento, que es el cuerpo humano. ¿Bien? Por decirlo en otros términos, para analizar un músculo y realizar fórmulas matemáticas en cuanto a su fuerza y tensión, hay que quitar todo el tejido que lo rodea, lo que de alguna u otra manera hace a no dejar en estado puro la muestra para poder ser analizada numéricamente con fórmulas matemáticas. ¿De acuerdo? Eso es un clásico. Esto, de alguna u otra manera, ha sido aceptado desde siempre por nuestro campo de conocimiento y nosotros entendemos el movimiento humano sobre la base especulativa de ese modelo de transmisión por fuerza miotendinosa y sobre la base experimental de estos modelos biomecánicos en donde el músculo se aísla para poder ser evaluado y realizar fórmulas matemáticas para especular su acción en cuanto a tensión y fuerza. ¿Bien? ¿Estamos hasta aquí? Bien. Ahora bien, hay algunos autores, como por ejemplo un autor que hemos tenido la posibilidad de conocer la semana pasada, que es el autor de referencia para poder llevar adelante la investigación, que es el doctor Huxin, que ha, digamos, cambiado un poco este modelo de investigación, simplemente poniendo en tela de juicio la posible... la aproximación, o sea, poniendo en tela de juicio que este modelo de investigación pudiera estar bastante alejado de la realidad, ¿no?, del movimiento corporal, tanto en animales como en humanos. Entonces, ¿qué ha intentado hacer? Ha intentado hacer un registro de la fuerza y tensión de los músculos, pero en un contexto un poco más realista, ¿no?, en términos de preservar estructuras de tejido conectivo en torno al músculo. ¿Bien? Es una investigación experimental, en donde, como ustedes ven aquí, hay una imagen donde se ve la pata trasera de una rata, ¿bien?, en donde hay un grupo muscular, ¿sí? Es decir, ya el paradigma se ha modificado. Es decir, no se evalúa un músculo en concreto, un músculo limpio, sino que se evalúa un grupo de músculos, como por ejemplo en este caso los músculos de la pierna de la rata, ¿bien? Y la particularidad que tiene es que la transmisión de fuerza se intenta medir no solamente en la unión miotendinosa, sino en estructuras, ¿bien?, colaterales, ¿bien?, porque están presentes. En la muestra anterior, esas estructuras no están presentes en la muestra porque se han seccionado, se han limpiado, ¿de acuerdo? ¿Bajo qué idea? Bajo la idea de que cuando se contrae un músculo, las fuerzas que se transmiten no serían solamente vehiculizadas por el tendón, sino también podrían ser vehiculizadas a través de estructuras conectivas, ¿bien?, en dirección lateral. Es decir, si nosotros tuviéramos que analizar en este modelo la transmisión de fuerzas a partir de la contracción muscular, pondríamos sensores en los tendones, pero también en estructuras conectivas que conectan a los músculos entre sí, por ejemplo hablando de los sinergistas, incluso los músculos antagónicos, porque según los datos que manejan estas investigaciones, cuando un músculo se contrae, la fuerza no transcurre solamente por el tendón, sino que también transcurre sobre el epimicio hacia músculos vecinos, incluso hacia músculos antagónicos, ¿sí? Porque ya las fuerzas no solamente se transmiten hasta en esa dirección, sino que se transmiten también en sentido lateral. Lo curioso, de alguna u otra manera, es que esto también se puede ver en la microestructura, ¿no?, en cómo se comporta la contracción de una miofibrilla en relación al sistema conectivo que lo envuelve. Fíjense, la transmisión por fuerza medio tendinosa como resultado de la contracción muscular no es la única vía, esto es lo que concluyen estos autores. Bien, y un poco el modelo explicativo sería este, ¿no? El modelo de la izquierda es el familiar, el que estamos acostumbrados a pensar, que cuando se contrae un músculo, el tendón es el que genera esa cinética de movimiento a través de un eje que es la articulación. Bien, muy aceptado, muy asumido. Nuestro análisis biomecánico tiene esta base, ¿bien? Ahora, si yo les presento lo siguiente, fíjense. Transmisión de fuerza a través de estructuras epimusculares. Aquí vemos una expansión aponeurótica que hace el bíceps, ¿bien?, que se llama la acertus fibrosa, descripta de antaño por los anatomistas, en donde, cuando hay movimiento de flexión de codo, ¿bien?, tenemos registrado de que, aparte de que el tendón del bíceps modifica la cinética del radio, de la cabeza del radio, hay fuerzas evidentemente que saltan la unión miotendinosa, ¿bien?, y también pudieran transferirse al segmento que es movilizado, en este caso al antebrazo. Si ustedes observan, las fibras de tejido conectivo a la tensión, al aumento de tensión del bíceps, se transmiten por fuera, digamos, haciendo un puente de la unión miotendinosa y terminan generando un desenlace en el movimiento del antebrazo, ¿de acuerdo?, esto por ahí requiere un poco más de explicación y más, jugar un poco más con estas historias, pero a esto se le llama transmisión de fuerza epimuscular, ¿bien? Es más, surgen modelos, digamos, novedosos en cuanto a la transmisión de fuerza, en cuanto al movimiento, producto de la contracción muscular, que están poco a poco rompiendo este modelo lineal que entendemos de la biomecánica clásica propuesta por Kapanji. Lo curioso es que, no sé si están al tanto, pero Kapanji ha sacado dos o tres años atrás un artículo que revisa precisamente los conceptos tradicionales que él ha, digamos, diseminado, ¿no?, por todo nuestro ámbito de, fundamentalmente, biomecánico, y ha empezado a considerar estas variables que pudieran haber condicionado o sesgado la información que él ha vertido durante todo este tiempo. Es decir, el propio Kapanji identifica de que el movimiento que él nos ha enseñado a interpretar probablemente sea un movimiento parcial y que para poder entender al movimiento como realmente es, tendríamos que considerar estas variables como, por ejemplo, la transmisión de fuerza epimuscular, ¿no?, dicho en términos propios del señor Kapanji. Ahora, claro, en este sentido, que era la segunda premisa que habíamos establecido en un principio, también sabemos que los nervios no solamente tienen como objetivo transmitir la información, ¿sí? El neuroconectivo, que es lo que lo envuelve, ¿sí? Parece ser que participan en la transmisión también de fuerzas. No solamente cuando los nervios son tensados, que de hecho los nervios que se continúan en todo el cuerpo están en una situación de pretensión, ¿sí? Al parecer, no solamente participan en sí mismo como comportamiento neurobiomecánico, sino que pudieran ser también elementos que transmiten las fuerzas ante la contracción muscular. Es decir, la transmisión de fuerza lateral epimuscular podría ser vehiculizada a través de los tractos neurovasculares y a través de los nervios. ¿Bien? Cuando nosotros ponemos en tensión un nervio, ¿no? Por ejemplo, nosotros hacemos un movimiento X. Yo, por ejemplo, si hago este gesto, ustedes me dirán que el movimiento que estoy ejecutando es una extensión de muñeca, realizado por los extensores de la muñeca, ¿verdad? Yo les puedo decir que en realidad no, que en realidad estoy haciendo una puesta en tensión del nervio cubital, que de hecho lo es. ¿Bien? Cuando yo movilizo en esta dirección la muñeca, aparte de tener un efecto segmentario, ¿bien? Aparte de haber una transmisión de fuerza tendinosa por los extensores de la muñeca, también estoy haciendo una puesta en tensión del nervio cubital. Y eso también sabemos que existe y es identificable, ¿no? Un poco la hipótesis que nosotros manejamos era, estos estudios que hemos presentado anteriormente hablan precisamente de esa posibilidad, de que la contracción muscular utilice al tracto neurovascular para transmitir sus fuerzas. ¿Bien? Y eso se traduce en la dinámica de movimiento. No sé si comprende un poco la idea, ¿no? Entonces nosotros especulamos con esa idea básica, que ahora les cuento básicamente de dónde proviene, y dijimos, bueno, a ver, con los recursos tecnológicos que disponemos, ¿bien? Vamos a intentar determinar cuál es la magnitud de esa transmisión de fuerza lateral ante la tensión de un nervio en dirección hacia el músculo o en sentido inverso. El diseño del estudio va precisamente en la primera de las direcciones. Es decir, cuando nosotros tensamos un nervio, ¿la tensión del nervio puede transmitir fuerzas laterales hacia el músculo y modificar su estado tensional? Esa es la hipótesis básica que nosotros llevamos adelante. ¿Por qué? Con la expectativa de que si esto es así, tenemos que remodelar un poco nuestra concepción de movimiento y entender que la tensión de un nervio puede modificar las variables tensionales de un músculo con todo lo que eso conlleva del punto de vista de la biomecánica y con todo el punto de vista proprioceptivo, ¿no? O sea, en esa dirección nos dirigimos. ¿Qué sabemos? Que al estirar un nervio que está en pretensión, la tensión del nervio aumenta. ¿Bien? Esto es lo que sabemos. En parte lo hemos medido, en parte lo teníamos como antecedentes a partir de otros estudios. ¿Y qué nos llevó directamente a pensar esto? ¿De que la contracción muscular puede transmitir fuerzas a través del tracto neurovascular? Bueno, sencillamente nos vemos nuevamente asentados en las investigaciones de este investigador que se llama Huygin, producto de este antecedente clínico que él difunde a través de sus publicaciones, que es esta persona, este investigador analiza la posible potencialidad que tiene el tracto neurovascular como transmisión de fuerza lateral y lo hace especulando sobre un caso clínico en pacientes con espasticidad. ¿Bien? Lo que ustedes ven aquí es... a ver si puedo pasar aquí. Lo que ustedes ven aquí es el tendón del flexor cubital del carpo, ¿bien? Ese es el tracto neurovascular, ¿ok? Y por allí estaría el nervio cubital. ¿De acuerdo? O sea, eso es una disección, o sea, es una foto de un acto quirúrgico, de una tenotomía. Ustedes saben bien que los pacientes con espasticidad tienen una desviación cubital, producto del gran acortamiento, en definitiva, supuestamente, del flexor cubital del carpo. Entonces, para hacer una reducción, para hacer una transposición, para mejorar la posición funcional de la muñeca, se hace una tenotomía del flexor cubital, ¿bien? Para mejorar la funcionalidad de la mano de la muñeca. ¿De acuerdo? Fíjense, con esto se han encontrado los cirujanos cuando han hecho una tenotomía en un grupo de pacientes. ¿Bien? Han hecho la tenotomía, se ha cortado el tendón, pero, oh casualidad, fíjense. Esta es la sorpresa. Si uno corta un tendón, ¿qué espera que suceda con el tendón seccionado? ¿Sí? Si hay una actividad tónica de músculo espástico, lo propio sería de que el tendón se retraiga. ¿Sí? Y lo propio sería que en el movimiento de extensión de muñeca, como no hay una solución de continuidad, no hay una continuidad en el tendón, cuando se extienda la muñeca, el tendón no iría hacia distal. No sé si soy claro con la idea. ¿Lo ven? Volvemos a repetir el fenómeno. Cuando hacemos una tenotomía, primero que el tendón no se retrae. Segundo, el movimiento de flexo-extensión tracciona del tendón en sentido distal. O sea, parece un fenómeno mágico, ¿no? ¿Cómo puede ser? A mí siempre me recuerda al típico juego de mágica que nos hacen nuestros abuelos, que es este, ¿no? Parecía como una especie de efecto visual. Sin embargo, evidentemente, hay algo que tracciona al tendón en sentido distal. Y cuando hacemos un movimiento de extensión de muñeca, además de poner en tensión los tendones flexores, también movilizamos estructuras nerviosas, como por ejemplo el nervio cubital. Y en esa dirección nosotros vamos precisamente para investigar esto que vas a contarle Javier en breve. ¿Qué nos preguntamos? ¿Existen cambios en la tensión del flexor cubital del carpo ante el estiramiento del nervio cubital? Sí, porque sabemos que el nervio cubital, cuando es estirado, aumenta su tensión. ¿Bien? Y esa tensión se transmite sólo a través del nervio o esa tensión se puede transmitir por conexión lateral al tendón del flexor. ¿Qué relevancia otorgar a los cambios en la pretensión de los nervios en relación a la longitud fuerza, es decir, tensión del tejido miofacial? ¿Qué relevancia tiene esto en relación al movimiento? Nosotros hablamos de que el acortamiento de un movimiento puede estar dado por una retracción miofacial. ¿Y la retracción neural? ¿Y la retracción neural transmitida a la tensión de un tejido miofacial? ¿Esta situación pudiera condicionar variables del movimiento? Bien, todas estas preguntas nos las hemos hecho y consideramos de que los resultados podrían contribuir a la comprensión más cercana a la realidad del movimiento, incluso también de nuestras prácticas clínicas. ¿Bien? Así que los objetivos han sido concretamente los siguientes. Pues exactamente los objetivos que nos hemos planteado para poder diseñar el estudio y desarrollarlo, pues ha sido un objetivo fundamental, intrínseco, que sería demostrar, es lo que pretendemos demostrar que cuando ponemos en tensión al nervio cubital, evidentemente va a haber un incremento en la tensión del nervio cubital, que para eso lo estamos poniendo en tensión, pero también va a ser modificada la tensión de otras estructuras que están por ahí cerca, pero que en principio no tienen nada que ver, como sería en este caso el músculo y el tendón flexor cubital del carpo. Como objetivos secundarios, nos planteábamos qué relación o valorar la relación que hay entre las tensiones que pueden estar implicadas en este fenómeno en función de la cercanía anatómica, porque sabemos que no todos los pacientes son iguales, cada persona es un mundo diferente y en algunas personas nos vamos a encontrar con el tendón cubital muy pegado al tracto neurovascular y en otras personas van a estar a una cierta distancia. Entonces, valorar qué relevancia tiene esta morfología, que es única en cada persona y si tiene algún impacto o no lo tiene. Y también, si realmente, esto que nos han enseñado siempre, que al cabo de las horas que uno está en funcionamiento, el sistema va cargándose y vamos acumulando tensión y por eso hay lumbalgias mecánicas, un patrón mecánico acumulativo, porque acumulamos tensión, pues queremos ver si esto se cumple en función de las tensiones que podemos medir, tanto en una posición basal como cuando hacemos una puesta en tensión y si es diferente hacerlo por la mañana, hacerlo por la tarde. La hipótesis que nos marcamos sería esta que veis aquí, la puesta en tensión del nervio cubital modifica su tensión intrínseca y también la del músculo flexor cubital del carpo junto con su tendón sin que este complejo mío tendinoso modifique su longitud. Esta es la hipótesis y los objetivos que nos hemos marcado. Y para ello diseñamos el estudio. Entonces estuvimos haciendo, pues ya sabéis, gracias a vosotros, reclutamos voluntarios, personas sanas y los criterios de inclusión para el estudio fue este, estudiantes universitarios con una edad entre 18 y 26 años, a priori entre primero y cuarto del grado, que no tuvieran neuropatías en miembros superiores, que no tuvieran dolor de cuello en el último año y que no tuvieran ni traumatismos ni antecedentes quirúrgicos tanto en el cuello como en la extremidad superior, aunque lo íbamos a medir solamente del lado derecho, pero excluimos a aquellos que hubieran tenido algún problema, también el izquierdo, por si aquello podía generar un sesgo al estudio. Con toda esta capacidad de reclutamiento, pues nos encontramos con lo siguiente. Conseguimos una muestra de 39 voluntarios. La edad media fue de 20 años y medio, más o menos 2, con 2, y de los cuales fueron 17 chicos y 22 chicas, lo que supone un 43,6% y un 56,4% respectivamente. De todas estas personas, un 66,7% eran personas activas físicamente, y entendemos por persona activa aquella que realiza ejercicio 3 o más veces a la semana, y un 33,3% era gente sedentaria que no realizaba esta actividad física. El índice de masa corporal es de 21,56%, lo que nos habla de un patrón bastante homogéneo y bastante saludable en toda la muestra que hemos obtenido. Como material para desarrollar el estudio, pues contamos con un ecógrafo Canon, Aplio I800, una sonda lineal multifrecuencia de alta frecuencia, y este equipo que lleva un software específico de la astrografía Sear Wave. Entonces, en este momento, hemos pensado que es necesario explicar qué es esto de la astrografía Sear Wave. La astrografía es un método que tienen algunos ecógrafos incluidos en él, que me permite valorar las capacidades de rigidez o elasticidad de los tejidos. Y hay dos tipos de astrografía. Una con la que hacemos una presión con la propia sonda sobre el tejido del paciente, y va a codificar la imagen en unos colores en la pantalla, y me va a asignar un color en base a la dureza del tejido, de manera que lo normal es que me aparezcan unas zonas azules cuando el tejido es más duro, y unas zonas rojas cuando el tejido es más elástico. Y esto es por la propagación longitudinal de esta presión axial que yo puedo hacer. Esta es una tecnología que es la que tenemos en la universidad, que es un poquito subjetiva, porque depende mucho de la cantidad de presión, a qué ritmo, con qué frecuencia, si lo haces bien en un plano longitudinal o te vas torciendo. Y entonces, afortunadamente, hay disponible otra tecnología, que sería la Sear Wave. Y la tecnología Sear Wave, pues, lo que nos dice es que cuando tú haces una presión, aparte de esa deformación de los tejidos en la misma línea que estás generando la presión, hay una formación de ondas laterales, que serían las Sear Waves. Y esto es parecido a cuando tiras una piedra a un estanque, se hunde, porque está deformando el agua hacia la profundidad, pero salen ondas laterales. Entonces, los ecógrafos son muy buenos para medir medidas, para medir velocidades. Y en eso se basa, por ejemplo, el efecto Doppler. Y esta es una animación que explica bastante bien lo que ocurre. En vez de presionar yo con la sonda, le digo al equipo que genere un haz de ultrasonidos. Y automáticamente se generan esas ondas transversales que viajan, pues, eso, transversalmente al haz principal. Si en este viaje transversal de las Sear Waves se tropiezan con algo más rígido, se aceleran. Y el aparato puede medir la cantidad de aceleración que ocurre en un momento determinado. Con lo cual, podemos establecer exactamente la velocidad en un medio homogéneo y el incremento de velocidad cuando atraviesa a un medio más rígido. Si esta onda lateral, esta Sear Waves, atravesara un medio, una estructura tisular más blanda, el fenómeno sería justo el contrario. La onda, al llegar a ese punto más elástico, más blando, desaceleraría. Entonces, el aparato puede medir esta velocidad de la onda y me puede dar una imagen, como esta que veis aquí abajo a la derecha, de esas líneas de propagación y puedo ver cuando bajan rectas o cuando se desvían hacia la derecha porque se están acelerando. Me puede dar este elastograma en el que me está dibujando con unos colores u otros lo que es más rígido o más elástico. Y también me puede dar este otro. El de arriba sería la representación de la velocidad de la onda y el del medio, que es el que vamos a emplear, me da la rigidez en kilopascales. Entonces, hablar de kilopascales en la tensión de una estructura normal o patológica ya es un dato objetivo, mensurable y cuantificable. Con esta tecnología disponible nos procedemos a realizar el estudio y para hacer el estudio, lo que hacemos es colocar a los participantes en decúbito supino con la flexión de extremidades inferiores, la cabeza de cuello en una posición neutra, brazo en aducción de 30 grados, codo extensión antebrazo en una neutro y una pronosupinación neutra y la muñeca en extensión y la mano contralateral sobre el abdomen. Es decir, estamos buscando que el tejido neural esté en una posición de máximo confort, de máxima relajación, que esté holgado dentro de este traje que llamamos cuerpo, que no haya ninguna tensión. Y con este estado de tensión basal, vamos a llamarle, pues vamos a adquirir la elastografía. En el primer punto, adquirimos una imagen ecográfica en el plano transversal sobre el que nos hacemos una idea anatómica y buscamos cuáles son nuestras estructuras de referencia que después vamos a medir y después pasamos al plano longitudinal. Y en este plano longitudinal es sobre el que establecemos las mediciones de la elastografía y la vamos a hacer en el nervio cubital, en el músculo cubital y en el tendón flexor cubital. Y medimos las áreas de interés, las ROIs, las regiones de interés. Mirad, esta es la imagen ecográfica en 2D. Lo que estoy marcando sería el músculo cubital. Esta zona aquí sería el tendón cubital. Y aquí hay una zona hipoecóica, negra, que sospechamos que es un vaso. Y yo sé que siempre al lado de un vaso hay un nervio. Siempre hablamos de paquete básculo nervioso. Lo confirmamos aplicando la tecnología Doppler, que nos ilumina lo que se esté moviendo, que en este caso es la sangre. De manera que nos hacemos una idea anatómica muy buena de lo que tenemos debajo de la sonda. Aquí tenemos el tendón. El tracto neurovascular sería esta zona hiperecoica, de tejido conectivo, facial. Inmediatamente debajo tenemos los vasos, con la imagen típica Mickey Mouse. Y a su derecha, íntimamente pegada a los vasos, el nervio, en este caso el nervio cubital. Y una vez que ya tenemos la altura a la que queremos adquirir, giramos la sonda 90 grados en sentido horario y obtenemos la imagen que veis aquí a la izquierda, cuya explicación acaba de aparecer. La zona más superficial sería el músculo, inmediatamente debajo tenemos el tendón e inmediatamente debajo tenemos el nervio cubital. Bien. ¿Qué es lo que hacemos a continuación? Bueno, pues medimos las ROIs, las regiones de interés. Así que hacemos la elastografía, buscamos el nervio y establecemos estas tres mediciones que veis aquí, tres circulitos, sobre el nervio. Y esto nos arroja una lectura directa que en este caso de estas imágenes que presentamos pues son estas, ¿no? Alrededor de 23, 24 kilopascales. Hacemos lo mismo sobre el músculo cubital. Y el músculo cubital nos arroja unos valores, en este caso, de unos 16 kilopascales. Y lo mismo sobre el tendón que, lógicamente, el tendón es una estructura más rígida, más dura para poder transmitir mejor la fuerza. Y tenemos valores de alrededor de 180 kilopascales. Esto es la posición de reposo, ¿no? Una vez que hemos obtenido estas imágenes, hacemos una puesta en tensión neural. Es decir, vamos a incrementar la tensión del nervio por el estiramiento del mismo. Y no vamos a modificar ningún otro parámetro. Por lo tanto, hacemos una extensión del cuarto y quinto dedos, que sabemos que estamos estirando el nervio cubital, pero el tendón y el músculo cubital, como no sobrepasan la muñeca, no vamos a influir en su longitud. Vamos a mantener el resto de los parámetros completamente inalterados. Y volvemos a repetir el paso anterior. Buscamos la imagen, las referencias, establecemos la elastografía y obtenemos otros datos diferentes. El nervio cubital, en el post, una vez que hemos generado el estiramiento, pues en este caso, 120 y tantos kilopascales. Entonces, el músculo, en este caso, 11 kilopascales. Y el tendón, en este caso, pues alrededor de 200 kilopascales. Y esto lo hacemos con todos los pacientes y con todos los voluntarios sanos que hemos conseguido reclutar. Ya tenemos todos los datos y procedemos a hacer el análisis de estos datos. Y lo primero que tenemos es este correlograma en red, en el que nos damos cuenta de que la muestra es bastante sólida, bastante fiable, y que tenemos toda la muestra de participantes agrupadas en dos agrupaciones diferentes. Una, en la que se encuentra en talla peso, sexo, actividad física e índice de masa corporal. Otra, donde aparece la edad de los participantes y el turno de medición. Y luego ya, pues por ahí suelto, como acabaría de esperar, pues el nervio pre, nervio post, tendón pre, tendón post, etc. Y nos encontramos que hay una relación positiva entre todas las variables que nos hemos marcado en el estudio, excepto entre la talla y peso y sexo, que era una correlación negativa, lo cual es normal. Otros datos basales que nos dimos cuenta al analizar todos los datos es que hicimos el 53,8% de los participantes en turno de mañana y el 46,2% en turno de tarde. Con lo cual tenemos también un buen grupo control y un grupo experimental en relación al turno de realización. Más o menos la mitad por la mañana, más o menos la mitad por la tarde. A ver si hay diferencias significativas en hacer este estudio, por la mañana o por la tarde, por aquello de que el sistema va incrementando su tensión y se va cansando. Y en cuanto a la anatomía, ¿qué nos encontramos? Pues pudimos agrupar todas las imágenes que estuvimos analizando en dos tipos diferentes. Y es lo que hemos venido a llamar aquellos que tienen una morfología pared con pared. Este es el tendón, inmediatamente debajo tenemos el tracto neurovascular, inmediatamente debajo tenemos el nervio, pared con pared. Y otros pacientes, que supusieron el 46% de la muestra, en la que teníamos el nervio, perdón, el tendón, el tracto neurovascular y el nervio a una cierta distancia. Y uno piensa si habrá relación entre estas variables o no cuando intentamos averiguar la relación que tienen con los cambios tensionales. Bien, pues establecemos el test de Wilcoxon para hacer una prueba de contraste pre-post y obtenemos estas imágenes en la que veis en amarillo la tensión pre y la tensión post del nervio sube. El nervio incrementó en 39 kilopascales de media. 39 kilopascales y, bueno, es lo que queríamos, estirar el nervio. ¿Qué es lo que ocurre con el tendón? Pues el tendón de media también subió, que lo representaba en azul, y subió 27 kilopascales. Subió 27 kilopascales. Y el músculo, lo tenemos aquí en otra gráfica, con otra escala, que es lo que está representado en color rojo, solamente incrementó 3 kilopascales de media. Y recordamos que lo que hemos hecho ha sido aumentar la tensión del nervio por su puesta en tensión, por su estiramiento. Y encontramos que ha subido el nervio, pero también ha subido las otras estructuras que hemos medido. Correlacionando todas las pruebas, nos encontramos que hay una correlación positiva de un efecto moderado entre el pre- y el post-nervio, con un factor de correlación de 0,42, eso es moderado, entre el pre- y el post-tendón, entre el pre-nervio y el post-tendón, y entre la anatomía regional y tanto el pre- como el post-tendón. Y estos son los datos que, digamos, que tienen un interés y que estadísticamente son significativas, las relaciones que hemos podido encontrar. Como todo esto de la estadística, de los números y las correlaciones es un poco follón, pues lo ponemos así de una forma más visual, ¿no? Mirad, el nervio cubital de media subió de 62 a 101 kilopascales. Esto supone un 50% más. Es lo que buscábamos. El músculo subió de 16 a 19, que supone un 20%. Y el tendón subió de 107 a 134, que supone un 30%, aproximadamente de incremento. Es decir, volvemos a ahondar en la idea. Hemos generado aumento de tensión en el nervio y nos hemos encontrado con aumento de tensión en el nervio, pero también en músculo y tendón. Esta es la cosa. ¿Qué pasa respecto a la morfología regional? Pues hemos encontrado que aquellos que tenían la morfología pared con pared, tendón, tejido facial y nervio, al otro lado, pared con pared, pues hay mayor incremento en la tensión que en aquellos que tenían morfología que hemos venido a llamar vecinos lejanos. El incremento de tensión en el tendón, en este grupo de pared con pared, es de 59 kilopascales superior al otro grupo. Y en relación al horario de adquisición de las imágenes, aquello de por la tarde estar más cargado, más tenso, aumentar la tensión, pues nos encontramos que no hay diferencias significativas en el estado tensional en relación al horario de adquisición de las imágenes. Ni en el pre, ni en el post. Es decir, ni en una situación basal, ni en una situación de aumento de tensión. No hay diferencias significativas entre turno de mañana y turno de tarde. ¿Qué hacemos con todos estos datos, amigo Germán? Lo pasamos, ¿no? Esto... Ah, no, no. Perfecto. Estaba mirando aquello y me confundí con este. Bien, entonces, está claro de que hemos podido cuantificar, ¿no?, este vínculo que sospechábamos en un principio, que ante el aumento en la tensión de un nervio, sin modificar la longitud de un tendón, ese tendón incrementa tensión. ¿Sí? Sospechamos de que esta situación, de alguna manera, respalda los datos que ya veníamos trayendo de las revisiones que hemos hecho en artículos que tocan la misma temática, pero con otro procedimiento de investigación. ¿Sí? Y, bueno, por supuesto que estos datos que pudieran estar condicionados por variables, que luego los comentamos, podrían tener cierta relevancia a la hora de, fundamentalmente, revisar la concepción de movimiento que nosotros comprendemos habitualmente. ¿Sí? Esta transmisión de fuerza lateral no está, insisto, del todo concebida en nuestro análisis del movimiento, por este sesgo que tenemos a partir de las ideas tradicionales de que las fuerzas se transmiten pura y exclusivamente, casi, a través del tendón. Entonces, nos preguntamos si esta relevancia de los datos tiene que ver con que la información precedente acerca de la transmisión de fuerza lateral entre el nervio cubital y el tendón y el profesor cubital, que nosotros podríamos respaldar con esta información lo que ya vienen diciendo y anunciando otros investigadores que los que hemos citado. ¿Debiéramos de considerar la importancia de esta concepción en el análisis del movimiento corporal? O sea, ¿cambiaría en algo la forma de entender el movimiento si entendiéramos que la tensión de un nervio puede modificar la tensión de un tendón? Esta es la otra pregunta que nos acabamos de hacer. ¿Y pudieran obligarnos también estos datos a revisar el enfoque clásico, por ejemplo, de la biomecánica o algunas prácticas terapéuticas como, por ejemplo, la movilización neural? Siempre se está discutiendo esto de si cuando yo movilizo un nervio movilizo un nervio a secas, aisladamente o afecto a otras estructuras. Bueno, nosotros creemos que estos datos realmente dan de lleno un poco a esta idea, ¿no? De que cuando pongo en tensión a un nervio por supuesto que el nervio se afecta pero las estructuras vecinas también. Por ejemplo, también podemos invertir un poco el análisis y pensar que cuando estiramos un músculo porque sospechamos de que la transmisión es bidireccional también. Entonces, cuando estiramos los isquiotibiales no estamos afectando el nervio siático incluso por transmisión de fuerza más allá de que podamos discutir de que cuando estiro isquiotibiales en realidad estoy tirando siáticos o viceversa. Bueno, las conclusiones son a priori bastante alentadoras, ¿no? Por lo menos nuestra hipótesis inicial de alguna manera podría estar como respondiéndose con esta información que tenemos pero sabemos que el aumento en la tensión del nervio cubital genera aumento en la tensión del tendón cubital. Este aumento sabemos que es mayor cuando el tendón y el nervio están próximos, están juntos. No sabemos si es producto de una variable anatómica o producto de la tensión de todo el compartimento que aproxima tendón y nervio es lo que hemos estado discutiendo también en este tipo de análisis. Nos encontramos con diferencias significativas no encontramos diferencias significativas en la actividad física y en el momento de la resolución de la prueba y nuestras perspectivas futuras, por ejemplo son especular con posibles sesgos pensamos si el aumento de la tensión observada se debe a la transmisión por fuerza epimuscular a través del nervio tendón o hemos afectado a otros músculos como por ejemplo el flexor profundo que pudiera transmitir entre la puesta en tensión de los últimos dedos desde, digamos, de ese flexor profundo al nervio o de ese flexor profundo al flexor cubital y a través de él al nervio bueno, tampoco sabemos si esto pudiera estar metido ahí en el medio o que el aumento de la tensión del tendón pudiera atreverse también a un efecto neuroprotector del propio músculo por la tensión del nervio cubital recuerden que se describe claramente de que cuando se aumenta la tensión de un nervio hay una respuesta de los músculos próximos con el intento de prevenir una lesión en el nervio que se le llama respuesta neuroprotectiva entonces nuestro próximo estudio tratará de eliminar estos sesgos tratará de medir en lo posible si hay un cambio de tensión de otros músculos vecinos al tendón flexor cubital y trataremos de hacer un registro electromiográfico para saber si el aumento en la tensión del flexor cubital se debe a una actividad miocontractil o precisamente se debe a una transmisión de fuerza lateral ¿de acuerdo? esto es lo que tenemos de cara al futuro probablemente los convoquemos nuevamente y también tenemos pensado aplicar un poco este diseño en ensayo clínico con individuos que como ustedes saben muy bien serán filtrados de otra manera para obtener las muestras así que bueno esto es todo lo que hemos de momento analizado ahora entienden la razón del estudio exacto enteramente ¿tenés alguna pregunta? bueno, dos primero ¿qué se tensa primero entre la fibra muscular y el nervio? cuando vosotros así es que el músculo no se modifica el tendón y por ende el músculo como la posición de la muñeca es siempre la misma o sea, tú imagínate que esta es la muñeca ¿vale? el tendón que se inserta en el pisiforme ¿sí? no se modifica el estiramiento porque no hay extensión siempre se mantiene en esta posición lo único que se hace es estirar los dedos a donde llega el área cubital sin modificar la tensión del tendón ¿vale? y otra ¿existe técnicas de estiramiento que dicen que estirando el nervio pues el estiramiento del músculo será más eficiente o más eficaz? ¿sí? bueno habría que ver qué o sea dónde está registrada esa información pero desde esta perspectiva bueno podría ser un poco posible utilizar esta información para justificar esto que tú cuentas es una pregunta si modificando la tensión de un nervio ¿podrías modificar la tensión? bueno sospechamos que sí ¿no? porque si hay transmisión de fuerza lateral si modificas si mejoras la supongamos la elasticidad de un nervio y el nervio está conectado al tendón se supone que por transmisión de fuerza vas a tener menos tensión en el tendón ahí apuntamos con esta idea de revisar determinadas prácticas terapéuticas y analizar un poco la dinámica de movimiento a partir de esa conexión lateral ¿sí? muy bien bueno pues muchísimas gracias por venir gracias por la presencia y sobre todo gracias por haber participado en el estudio porque sin los voluntarios pues es imposible hacer este tipo de cosas ¿no? así que en nombre de la ciencia muchas gracias a vosotros cuando ganemos el Nobel por ahí un regalo posible muy bien bueno ha sido todo gracias a vosotros a vosotros ¿qué sabes? ¿qué es? ¿qué es? Gracias.